Más actividades, más propuestas del Parque del Conocimiento dentro de lo que es la dinámica de este programa. La presentación de la Semana de la Tierra y del Espacio y definitivamente algo increíble. Bueno, las mariposas revoltean acá en el medio alrededor nuestro y alrededor de toda la gente que se anime a transitar esta experiencia. Es un camping altamente recomendable, bellísimo, contextualizado en la serranía de lo que es la localidad de Cerro Corá, aledaño a kilómetros nada más y desde acá vamos a presentar más testimonio. Pero el testimonio ahora es imagen y la imagen es una imagen conmovedora. Este bello marco en Cerro Corá nos lleva, ¿hasta dónde? Hasta la localidad de Apóstoles, porque vamos a ir por los caminos que llegan hasta la Cachuela. Este increíble marco de la provincia de Misiones que Calidoscopio posiciona, porque realmente vale la pena. Un museo de acceso gratuito que de miércoles a domingo está activo y que vos podés, aún los fines de semana y durante los feriados, visitar con tu familia. Es de acceso gratuito, como te decía, y la historia de don Juan Sichoski se ve refleja en él. Museo Juan Sichoski, en Apóstoles. Mira. Vuelta por el universo Pide algún deseo Nuestras almas al flotar Son las nubes más brillantes Turbulencias Vuelta por el universo Cada vez más lejos Lejos Muy bien, Andrés Riesnick se hace presente dentro de lo que es la propuesta de comunicación de Calidoscopio en esta circunstancia que tiene que ver con la Semana de la Tierra y del Espacio. Sucitada entre el 4 y el 10 de este mes de octubre en el marco del Parque del Conocimiento, Andrés ha traído una propuesta matemagia, una propuesta de comunicación científica increíble, sumamente dinámica que estamos viendo justamente en imágenes y que tiene que ver con esto, con la comunicación científica. Vamos a escuchar el testimonio de él, la estructuración del espectáculo y los propósitos. Andrés, escucha. Yo creo que la enseñanza de la matemática y de la ciencia en general es fundamental hacerla lúdica porque es muy difícil y requiere un esfuerzo muy grande y una concentración y eso cansa pero creo que es fundamental generar instancias también de diversión, de entretenimiento, de juegos para que entre esos periodos de 20, 30, 40 minutos de estudio intenso haya también momentos de contractura que motiva a los chicos a seguir aprendiendo porque sabemos hoy en día que la principal dificultad del aprendizaje de la matemática de los chicos y las chicas es lo que se llama ansiedad matemática que les agarra ansiedad y se ponen nerviosos con eso entonces eso como que hace que haya una vocecita intrusiva que no les deja pensar bien que dicen no podés, vos no podés, vos no vas a poder y eso les dificulta el razonamiento y logramos creo que romper un poco ese ciclo que se transforma en una profecía autocumplida de yo no puedo esto, a través de juego la diversión y el incentivo a los chicos para que ellos quieran aprender y vean que hay un costado lúdico y divertido en todo esto. Todos los que estudiamos ciencia constantemente nos chocamos con los límites de nuestras capacidades de cosas que no entendemos bien, que tenemos que leer mil veces y eso frustra mucho muchas veces y que uno tiene sus estrategias para hacerlo. Yo trato de hacer eso, trato de hacer periodos de estudio de 20, 30 minutos cuando no entiendo algo trato de no frustrarme, trato de un poco mirar en el largo plazo de como ponerme objetivos de corto plazo que hago que cuando los cumplo me regalo cosas no sé, si termino de estudiar estas dos horas, bueno al final de ese estudio me regalo una salida con amigos a tomar una salida de salvar por ejemplo, ese tipo de cosas, pero también tener una perspectiva un poco de largo plazo. A mi me acuerdo en la facultad cuando me costaba, estaba estudiando relatividad, física cuántica, cosas re pesadas y cuando me frustraba mucho pensaba no, pará, pero este es el sueño de mi vida, entender estas cosas es mi sueño y si logro hacer este esfuerzo en dos o tres años voy a estar entendiendo esto que siempre quise entender. Entonces a veces como salir del cotidiano y ver un poco la perspectiva de largo plazo creo que ayuda un montón también a mantener la motivación. Yo creo que para comunicar bien es como todo aprendizaje mucho prueba y error, mucho. Porque hay algo que se llama la maldición del conocimiento que es que cuando vos conoces algo dejas de poder ver el mundo con los ojos de quien no conoce lo que vos ahora conoces. Entonces te resulta difícil entender si lo que vos escribiste o dijiste es entendible para alguien que no sabe lo que vos sabés y la única forma de escapar a la maldición del conocimiento es mediante el feedback permanente, hacer que otras personas escuchen lo que vos decís y ver si se entendió lo que querías decir o no, si conseguiste mostrar lo que querías mostrar. Entonces como que el feedback permanente es fundamental para la buena comunicación. Si vos escribís algo porque no te gusta mostrarlo, porque te da vergüenza y lo publicás directamente sin ningún feedback, bueno es mucho más probable que no se entienda que si tuviste un montón de feedback de un montón de gente que te ayuda a entender un poco mejor qué partes eran clares y cuáles no. Entonces el feedback permanente, el trabajo en equipo para la comunicación creo que también es fundamental. Buenos días, mi nombre es Agustín Camacho y con el Instituto Cristiano de República Argentina acompañado de los docentes Romina Vaca y Susana Martínez hemos estado haciendo una travesía por el Parque del Conocimiento. En este Parque del Conocimiento hemos realizado actividades de lectura de braille, hemos jugado con nuestras percepciones, hemos aprendido historias sobre la astronomía argentina y ahora estamos viendo lo que sería el observatorio del Parque del Conocimiento. Tenemos una cúpula y tenemos un muy buen telescopio. Es la primera vez que visité este lugar y en mi experiencia fue muy agradable, muy gratificante por el hecho de obtener nuevos conocimientos y recomiendo venir a alumnos de otras instituciones, a chicos, porque este es un lugar que son bienvenidos y donde pueden aprender nuevos conocimientos y realizar actividades diferentes. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, es importante también cuando uno comunica cosas a distintos públicos dentro de la comunidad, adaptar y ser capaces como científicos, y como divulgadores, de adaptarse a los intereses de lo que el público viene a buscar. Por ejemplo, no es lo mismo un público de nivel inicial que un público de nivel medio, de educación media o un público universitario. Uno siempre, si puede tener información de las inquietudes que trae cada grupo particular, uno se adapta y utiliza recursos. Vuelvo a decir que la astronomía, me parece que en eso nos brinda una herramienta fundamental para acercar la ciencia a la gente, porque es una ciencia que se puede abordar desde muchísimos ámbitos, desde que simplemente le gusta echarse en el pasto y contemplar el cielo y enamorarse, y por qué no, abajo de las estrellas, a que por ejemplo tiene gustos más de aficionados y de datos curiosos, como son los planetas, como son las galaxias, como son las estrellas, a por ejemplo gente un poco más formada, que sí está interesada en las técnicas especializadas que usamos los científicos a la hora de investigar, ya sea tanto observacionales como teóricas, partes del instrumental, detalles específicos de la programación que uno hace, qué herramientas matemáticas tienen, pero cuando uno lo piensa así, la matemática y la física en distintos niveles, uno la puede bajar y transformar para que todos podamos disfrutar de este lenguaje de las ciencias naturales para tratar de empezar a entender y comprender el mundo que nos rodea. Me parece que ese es un poco el objetivo que uno busca de la divulgación y poner de alguna forma en valor todo lo que se hace desde las instituciones científicas en pos de ir ganándole a las fronteras del desconocimiento. Estamos convencidos desde el Observatorio de Córdoba la importancia de que paralelo a la rama de investigación científica uno pueda completarse en el ámbito profesional con todo lo que es la pata de la divulgación, la educación y el devolver también a la sociedad todo lo que la sociedad ha invertido en nosotros, defendiendo de la Universidad Nacional de Córdoba la universidad pública y gratuita para todo el mundo. Llegan la propuesta de los concursos a Calidoscopio, Servando Menor Automotores con su bicicleta y el concurso de seguridad vial. Acordate, tenés que dibujar algo relacionado a la seguridad vial y ya estás participando por esta bicicleta increíble, la que estás viendo en imágenes. Servando Menor Automotores y el concurso de seguridad vial. Deja el dibujito en la dirección de tu escuela que nosotros lo pasamos a buscar. Servando Menor Automotores y Calidoscopio, ¡Premian! Distribuidora Sí, entrega a domicilio sin cargo. Herramientas de corte para madera y embalaje. Fungicidas y adhesivos para madera. Calzados de seguridad. Barca funcional y ombú. Artículos de seguridad industrial. Venta y recarga de matafuegos. Distribuidora Sí.